Noa ha sido elegida ganadora del primer casting canino de Paterna, una preciosa perrita que se convertirá en la imagen de la próxima campaña municipal. Durante la mañana del sábado, más de 100 mascotas acompañadas de sus orgullosos dueños se dieron cita para disfrutar de la gran fiesta canina que contó con actividades y regalos para los participantes. En primer lugar, queremos dar las gracias a todos por participar. Además del casting, los visitantes disfrutaron de charlas y diferentes exhibiciones como la de los perros de rescate o la de Urco, de la unidad canina de la policía. También se aprovechó la jornada para buscar hogar a perros de la protectora Modeprán de Paterna. Tras una difícil deliberación del jurado, finalmente Noa se alzó como la gran ganadora de la campaña de concienciación sobre la recogida de excrementos que llevará a cabo el ayuntamiento.